Buenas amigos y amigas de Grande Premio, la Fórmula 1 llega a su fin este fin de semana y hoy se ha celebrado la última sesión clasificatoria de la temporada y sin sorpresas tuvimos a Max Verstappen logrando una nueva pole position imponiendo el gran ritmo del Red Bull que viene acreditando en este fin de semana en el circuito de Jazz Marina además el piloto holandés se impuso por dos décimas a su compañero de equipo, a Checo Pérez que luchará mañana por lograr el subcampeonato del mundo de Fórmula no lo tendrá fácil y es que a su lado en tercera posición saldrá Charles Leclerc, ambos empatados a puntos tendrán una carrera igualada y que de bien seguros promete ser la gran lucha que centra la atención de esta última carrera de la temporada 2022 en cuarta posición logró una posición sólida Carlos Sainz que de bien seguro mañana también intentará ayudar a su compañero a lograr este objetivo además también de intentar mantener las posiciones por delante de los Mercedes que quedaron en quinta y sexta posición con Hamilton y Russell y que también tienen una lucha pendiente por conservar el subcampeonato del mundo en constructores más allá de eso destaca también la novena posición de parrilla que consiguió Sebastián Vettel que mañana afronta la que será su última carrera en la Fórmula 1 y poniendo así punto y final a una larga y exitosa trayectoria en la categoría finalmente Fernando Alonso tuvo un día bastante discreto, quedó fuera de la Q3, quedó en undécima posición pero gracias a una penalización de tres posiciones a Daniel Ricciardo por provocar un accidente en la salida del pasado Gran Premio de Brasil el piloto asturiano podrá arrancar desde la décima posición así pues, todo listo y todo preparado para que mañana podamos ver la que será la última carrera de la temporada 2022 y vosotros, ¿qué os ha parecido esta sesión de clasificación? ¿quién creéis que logrará la última victoria de la Fórmula 1 en 2022? dejad un comentario y os leemos ¡Gracias! ¡Gracias!